Comenzamos hablando de ese nuevo caso de intolerancia que cobró la vida de un patrullero activo que trabajaba para DIPRO. Dicen las autoridades que al parecer él iba en un vehículo, se encontró con otra persona en otra camioneta, hubo un enfrentamiento de tres conductores, al final se bajaron los dos, se enfrentaron. Y vean ustedes mismos lo que ocurrió en la autopista sur de Bogotá. En medio de una riña fue asesinado un patrullero de la policía en la autopista sur. El confuso hecho ocurrió en la vía que conduce de la avenida Boyacá a la zona conocida como Los Frigoríficos, donde según la investigación dos conductores en dos camionetas se cerraron a punto de estrellarse. Policías de tránsito los retuvieron al percatarse de las maniobras peligrosas que estaban realizando. Al descender de los carros, el patrullero Ángel Eduardo Amorte Guijara y Alexander Tobar, propietario de un local de carnes, los dos conductores se enfrentaron con armas de fuego y armas blancas. En medio de una batalla campal, donde intervino hasta un pensionado de la policía que iba con el comerciante, murió el patrullero que trabajaba en la protección del subdirector de la inspección de la policía. El comerciante y el agente retirado están heridos en el hospital de Kennedy y en Medical del mismo sector. El comerciante y presunto agresor del policía va a ser judicializado por el crimen. Mientras se recopila toda la información de lo ocurrido, decenas de policías estuvieron en el sitio donde ocurrieron los hechos. El CTI de la Fiscalía lleva a la investigación.